¡Oh my God! Con realidad aumentada. ¡Holy shit! Ok, la pregunta. Muchos me habían hecho... ¿Cuánto me miden? Vamos a ver si soy digna de hacer cosplay de su nada. Hola mis amores, ¿cómo están? Soy Windy Ohio. Espero que estén súper bien y bienvenidos a este video mega divertido donde les voy a mostrar todo lo que estoy ocultando en mi nuevo iPhone XS Max. Y antes de empezar con este video, amores, quiero mandarles saludos a personitas muy especiales. Ya saben que hay una nueva dinámica en el canal y es que estoy enviando saludos a las personas que me envían captura de pantalla que tienen las notificaciones de mi canal activadas. Así que en este caso voy a enviar saludos a Picargo. ¡Besitos! Y saludos a Leo Mulato. ¡Besitos chicos! Mis gracias por tener las notificaciones del canal activadas. Ya saben, si quieren saludos, simplemente activen las notificaciones, tomen captura de pantalla y envíenmela ya sea por Twitter o por Instagram. Ahora sí, empecemos. Bueno, y aquí pueden ver muchísimas cosas. Y así como normalmente tengo mis celulares, entonces me gusta tener el correo de primerito porque es lo que usualmente más reviso casi todos los días. Ustedes saben, negocios, persona responsable, adulta. Luego tengo el calendario que me sirve bastante para poner fechas, recordatorios, etcétera, etcétera. Y aquí está la sección de fotos donde pueden ver todos mis packs ricolinos. Aquí tengo muchos álbumes de fotos y todo eso. Aquí está la cámara. ¡Miren qué kawaii mi mouse pata! Está hermoso, ¿no creen? Miren esa lindura. Me haces feliz. Café y leche. A mí me hacen feliz. Ok, aquí están mis aplicaciones. Hice una carpeta de social y básicamente son la mayoría de las redes sociales. Entonces tengo Facebook, Twitter. Aquí está. Arroba Windy Gear. Síganme, se los voy a dejar allá en la descripción del video. También quiero decirles, amores, que me sigan en mi página de Facebook. Yo ahora voy a estar haciendo directos casi todos los días en mi página de Facebook Gaming. Así que se las voy a poner debajo de primerita. Y miren, hoy por ejemplo hice un directo. Ayer hice otro directo. Y así sucesivamente. Pues sí, los invito a seguirme aquí para que estén al pendiente de todos mis directos. Y porfis también activen estas notificaciones. Luego está WhatsApp. Mi Instagram. Que ahorita mismo no sé qué está pasando. Instagram está como trabado. También tengo mi página ahí. Síganlo. Snapchat. Que ya les dije que no lo uso mucho. YouTube Studio. Pinterest. La verdad es que casi nunca lo uso. ¿Qué otra red social ustedes usan muchísimo que piensan que yo debería estar usando? Déjenme saber en los comentarios del video. Luego está las notas. Que la verdad es que yo las uso muchísimo. Especialmente porque las notas se sincronizan entre el celular y la laptop. Y me es súper fácil pasar información de un lado a otro. Y me gusta mucho, me gusta mucho. Es como, es algo básico para tomar notas pero también puedes hacer como celdas, puedes hacer cuadros, puedes hacer listas por ejemplo del super o del cosplay. La verdad es que está súper chévere. Me gusta esa aplicación. Foto y video. Tengo muchas aplicaciones. De hecho aquí tengo una que debería estar allá adentro. Tiene estas aplicaciones, amores. So Wonder es una aplicación que te pone básicamente como, te transforma en anime. Beauty Plus. Tengo mucho tiempo de no usarla. Ok, dice que me tome un selfie. Me hace ver hermosa. ¿Ven la diferencia? Bueno, aquí sin filtro, ahí con filtro. Realmente de ese lado se ve un poco más suave la piel. Entonces vamos a ver. Ok. Le puedo poner efectos. Ay, miren qué bonito. Así me encanta porque resalta mucho lo que me hice en el cabello. Me gusta. Voy a guardarla. ¿Qué más? Esta que se llama Layout. Oh Dios mío, se está actualizando. Básicamente en esa, a veces cuando quiero poner fotos dobles en Instagram, las hago aquí en Layout. Y ya luego las subo a Instagram. Por ejemplo, este es el ejemplo. Es chévere esta aplicación. Se las recomiendo. Ok, empecemos. Les voy a mostrar. Por ejemplo, esta. Ven aquí hay como varios Layout. Y pueden poner varias imágenes que quieran. La reemplazo así. Y después aquí. Ven. Y ya. Ya está. La guardo. Y se me salva en las imágenes y puedo subirla directamente. Ok. Esta es Repose. Yo voy a borrarla porque tengo mil años en usar eso. Y la verdad me parece arcaico. Yo prefiero copiarlo y taggear. A usar Repose. Realmente no me gusta el Repose. ¿Qué más? Adobe Clip es como un editor básico de Adobe de video. Que lo uso en situaciones extremas. Por ejemplo, si se me dañan los laptops y la computadora. O si estoy demasiado apurada. Tengo un deadline, una fecha límite. Para entregar un video. Puedo empezar a editar un video aquí si lo grabé con el celular. Y ya luego lo paso a la computadora y lo edito mejor. iMovie. También es otro editor básico. De hecho, yo aprendí a editar videos en iMovie. Y es bastante fácil. Yo le digo que es como el Paint, pero de edición de video. Si quieren aprender a editar videos, yo se los recomiendo. Porque ya Adobe Premiere y todos los demás son bastante complicados. Pero si empiezas con algo sencillo como iMovie. Que es bastante... El mismo programa te va guiando. Puedes aprender muy fácil. Ok, Dropbox básicamente es una aplicación. Que también es una página web donde tú pones archivos. Entonces tienes como una nube. Es básicamente una nube. Cámara 360 que pone aplicaciones como... Te pone caritas de anime. Vamos a hacer los ejemplos. Ok, vamos a hacer stickers. Miren, miren. ¿Y esta qué es? Wow, está genial. Es como de cómic. No la había visto. Me encanta. Seguimos con... Esto yo lo puse como tiendas. Entonces tengo aquí mis bancas en línea, mi PayPal, Amazon, eBay, el Apple Store, PayPal negocio y iTunes Store. iTunes Store yo nada más entro para comprar ringtones. De hecho aquí solo tengo dos ringtones comprados y se los voy a mostrar. Aquí está. Ay, me dieron tantas ganas de jugar Zelda Majora's Mask. Quiero jugarlo. Uy, aquí tengo Patreon. Eso sí lo uso bastante, amores. Y quiero decirles que si quieren hablar conmigo más cercanamente, si quieren tener voz en qué cofres voy a usar, si quieren tener pósters, autografiados míos, los invito a que se vuelvan mis patrones. Y este mes de Halloween vienen muchas cosas divertidas de Halloween. Y así que los invito a volverse mis patrones. Entretenimiento. Dios Dance, Hearthstone, Clash of Clans. Todos sabemos de todas estas cuál es la que uso más. Número uno, Clash Royale. Netflix lo uso muchísimo, pero no tanto en el celular, sino más en la tele. Y bueno, aquí está el juego de PewDiePie. Super Mario Run, que lo jugué bastante un tiempo. Tengo rato a no jugarlo. Spotify lo uso cuando hago ejercicio. Fortnite móvil, que ni me inmuto. O sea, lo jugo un par de veces, pero prefiero mil veces en PC. Y esta aplicación que se llama 7 segundos, que básicamente te pone retos y he hecho un par de videos con esa. Pues sí, Discord. Creo que la mayoría de ustedes saben cuál es esta aplicación. Es como el Skype, pero de los gamers. Y sé que se pueden hacer muchas más cosas en Discord. Ya yo estoy empezando a usar Discord recientemente. Y bueno, las cosas que están acá, no las uso tanto. Y esta medida, nunca la he usado. ¿Qué rayos es esto? What the hell? What the hell? Ajá. Oh my fucking God. Holy shit. Es una cinta métrica en el teléfono. Oh my God. Con realidad aumentada. Holy shit. No tenía ni idea de esto, pero estoy creyendo. Estoy... Oh my God. Yo no puedo creer esto. Yo no puedo creer esto. Ok. La pregunta. Que muchos me habían hecho. ¿Cuánto me miden? Esto está demasiado divertido. Vamos a ver si puedo hacerlo. Vamos a ver si soy digna de hacer cosplay de su nave. Aquí. Esos son ¿qué? ¡Tres pulgadas! Pues sí, amores. Este fue mi video mostrando todos los secretos que tengo en mi iPhone XS Max. ¿Cuál aplicación les gustó más? ¿Cuál es de las que yo tengo ustedes usan? ¿Qué aplicaciones me recomiendan? ¿Qué aplicaciones yo debería tener que no tengo? Déjenmela saber en los comentarios del video. Espero que les haya gustado mucho este video, amores. Recuerden que de ahora en adelante voy a estar haciendo muchísimos directos en mi página de Facebook Gaming. Así que les dejo ahí abajo mi Facebook para que me sigan. Y también por si aquí hayan las notificaciones en Facebook Gaming. Recuerden darle muchos likes a este video, compartirlo y suscribirse. Para que forme parte de Windy Nation, la nación de las bestias positivas. Yo soy Windy y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye, bye. Mártte, né.